Cuando yo te conocí las cosas eran diferentes Cuando yo te conocí ya no creía tanto en la gente Desde que te conocí yo me siento más seguro Porque puedo ver más claro lo que ayer estaba oscuro Ahora que pasó algún tiempo reconozco algunas cosas Por ejemplo que contigo veo la vida más hermosa Los segundos son más largos, las distancias son más cortas Se barrera en el camino, es nuestro amor que la transforma Si estás conmigo, te doy mi alma, te doy mi vida Mis sueños, mis días, mis ganas, mi cuerpo, todo lo que tengo Y lo que me falta, lo que vivimos, lo que buscamos Perdimos, ganamos, sentimos, no hay nada que borre la historia de un buen amor Como no sé qué ha pasado últimamente entre nosotros No dejemos que se metan los problemas de los otros No me digas que no quieres, si son tan fácil las cosas La vida tiene caminos con puertas maravillosas Si estás conmigo, te doy mi alma, te doy mi vida Mis sueños, mis días, mis ganas, mi cuerpo, todo lo que tengo Y lo que me falta, lo que vivimos, lo que buscamos Perdimos, perdimos, ganamos, sentimos, no hay nada que borre la historia de un buen amor Y si estás conmigo, se abren las ventanas Las que necesito, que estaban cerradas Y si estás conmigo, brilla el universo Y si estás conmigo, curioso como enero Y si estás conmigo, siempre tengo ganas Y si estás conmigo, creo en el mañana Y si estás conmigo, te doy mi vida Y si estás conmigo, te doy mi vida Y si estás conmigo, cuando estás conmigo Se abren las ventanas, que estaban cerradas Y si estás conmigo, te doy mi vida Brilla el universo, julio como enero Y cuando estás conmigo, siempre tengo ganas Y si estás conmigo, creo en el mañana Gracias.